Estamos acá en la Platonal, en la calle Rivadavia. Estamos entregando folletos y algunos lacitos que son para identificar esta lucha contra la violencia que venimos haciendo hace un montón. Y bueno, hoy en especial, el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. ¿Qué dicen las personas cuando le acercan el folleto? ¿Ustedes también están abiertos a alguna consulta? Sí, 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 totalmente. Nos cuentan sus historias de vidas. Y bueno, básicamente lo que hacemos es volver a consolidar y volver a decir estas cuestiones de violencia que hay. Entonces, de esa forma, las personas van identificando todo tipo de violencia y se dan cuenta de que estos tipos de violencia que cada vez son más, no bajar los brazos, sino ir luchando más contra eso y que no vamos a ser más las mujeres sumisas que fuimos antes, sino que vamos a demostrar y sí, justamente a empeorarnos y identificar estas violencias para que de alguna forma poder vencerlas algún día. ¿Hay consultas? Sí, 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 todo el tiempo. Muchísimas. ¿Y aquí en espacios como estos, que están en la vía pública, concientizando, también las personas se acercan por allí? Sí, sí, muchos. Sí, vienen, consultan. Y bueno, ahí nosotros les asesoramos que vayan a la institución y de esa forma puede brindarle un mejor asesoramiento.